Pasas a mi lado Con ojos tristes El viento me dice que no te vayas Y sin embargo todo ya terminó Y sin embargo todo ya terminó Para mi solo me basta sabiendo Que me amas, te amo, te quiero Para mi solo me basta sabiendo Que me amas, te amo, te quiero Y sin embargo todo ya terminó Y sin embargo todo ya terminó Y sin embargo todo ya terminó Para mi solo me basta sabiendo Que me amas, te amo, te quiero Para mi solo me basta sabiendo Que me amas, te amo, te quiero Pasas a mi lado con ojos tristes El viento me dice que no te vayas Para mi solo me basta sabiendo Que me amas, te amo, te quiero Para mi solo me basta sabiendo Que me amas, te amo, te quiero Oh 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 oh